Buenas tardes. La misión del presidente Milley y todo el gobierno es defender a las madres, los niños y familias que necesitan asistencia en estos momentos difíciles que vive en nuestro país. Para los próximos días organizaciones piqueteras han convocado una marcha de protesta. Queremos puntualizar que si bien es un derecho manifestarse, también lo es respetar el derecho de las personas a circular libremente para dirigirse a su trabajo. Por ello informamos que todos aquellos que hayan promovido, instigado, organizado o participado de los cortes perderán todo tipo de diálogo con el Ministerio de Capital Humano. También comunicamos que comenzaremos a auditar a todas las organizaciones que entreguen planes sociales. Iniciaremos un proceso para la eliminación de la intermediación. Por otra parte, creemos imprescindible darle tranquilidad a los beneficiarios de los planes. Deben saber que nadie puede obligarlos a ir una marcha con la amenaza de dar de baja el plan. Por esta razón suspenderemos el control de los certificados de presencialidad que dan las organizaciones sociales. Reiteramos que ya no van a poder dar de baja tu plan. Nos preocupan especialmente las madres que concurren con sus hijos a las marchas. Es innecesario exponerlos al calor y a la violencia de las manifestaciones. Esta situación en la nueva Argentina tiene que terminar. Para ser bien claros, los únicos que no van a cobrar el plan son los que vayan a la marcha y corten la calle. Ya lo dijo el presidente, el que corta no cobra. Tengan la tranquilidad de que vamos a acompañar en esta difícil situación que nos dejó el gobierno que se acaba de ir. Por eso decidimos duplicar la Asignación Universal por Hijo y aumentar un 50% la tarjeta alimentar. Estamos trabajando para que todos los ciudadanos podamos recuperar la dignidad del trabajo, la autonomía y por ende la libertad. Deseamos a todos los argentinos que tengan una Navidad y un fin de año en paz.